Los trabajadores presentaron la propuesta del incremento para el salario mínimo 2024. Centrales obreras pidieron un incremento del 18%. Este viernes 15 de diciembre se volverá a reunir la mesa de concertación para definir el incremento. Según las centrales obreras, su solicitud de incremento del salario mínimo se obtiene de las cifras macroeconómicas del país que requieren reactivar la economía. Estamos presentando una propuesta del 18% de incremento en el salario mínimo que tiene que ver fundamentalmente con las cifras macroeconómicas hoy del país que nos dicen que hay que reactivar la economía. Con la propuesta de los sindicatos, el mínimo pasaría a 1.530.000 pesos, incluido el auxilio de transporte. Los salarios son un factor de reactivación económica. Genera, sin lugar a dudas, una reactivación del consumo, especialmente de los trabajadores que ganamos los salarios. Todo eso va definitivamente al consumo y eso puede reactivar la economía. FENALCO, en una exposición de motivos, dejó en claro que solicitará un incremento cercano a la inflación, es decir, 10.15%. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.